Gracias, buenos días, directo en directo. Estamos en San Martín de Purres, aquí personal de fiscalización de este distrito. Está clausurando algunos establecimientos, se han clausurado hasta el momento tres hostales que están alrededor del hospedaje Señor de Sipan. Hay que recordar que justamente este hospedaje donde fallecieron, mataron a dos jóvenes, uno de nacionalidad peruana y otro venezolano. Y luego descuartizaron sus cuerpos para dejarlos en bolsas en San Martín de Purres, en este distrito. Y también en el RIMA, que es lo que ha retirado hasta el momento este personal que hay que decir que es del área de sanidad. Colchones en pésimo estado, sucios, ha encontrado además, por ejemplo, hongos en las paredes, tapas incompletas en los inodoros. Una situación de insalubridad en varios aspectos. Son tres los hostales que se han cerrado hasta el momento. Y en la avenida principal, en la avenida Tomás Valle, se han clausurado algunos centros de comida y algunos restaurantes sobre los cuales se ha colocado ladrillo y cemento para impedir su ingreso. Los vecinos, por ejemplo, algunos de ellos están reunidos para exigir también un poco de seguridad, ya que en esta zona nos decían que la delincuencia ha incrementado. Vamos a conversar con uno de ellos. Caballero, disculpe que lo interrumpa. Buenos días, bienvenido a RPP. Nos comentaban que aquí hay demasiada delincuencia, que no tienen seguridad, de que es una zona que se ha vuelto peligrosa. Sí, obviamente, está denunciado hace mucho tiempo. ¿Y ustedes ven, por ejemplo, que los serenos empiecen a circular por acá, que se hayan hecho, digamos, en todo caso, efectivas sus denuncias? Serenos sí hay, pero nadie le hace caso. En realidad los serenos no tienen autoridad para combatir esa cosa. Acá otro tipo de autoridades tienen que intervenir, porque los serenos van. Un delincuente sabe más sus derechos, le faltan respeto al sereno. No puede sereno solo, no puede ser. Tiene que ser integrado. Ahí sí el sereno llama la atención y la otra parte tiene que combatir eso. ¿Cuántos años viviendo en esta zona de San Martín de Porres? 40 años. 40 años. ¿Y antes no era así? No, no, no. ¿Hace cuánto tiempo más o menos se ha incrementado la delincuencia? Se ha proliferado más o menos 5 años. Hace 5 años. Así es. ¿Su nombre? Cleto Rodríguez. Muchas gracias. Conversamos con otra vecina. Bienvenida a RPP. Sí, dígame. Buenos días, señorita. Mire, nosotros acá protestamos por el cierre de la avenida Marco Polo. Del alcalde, no sé qué hace, manda al externo. Está muy cerca, además. Sí. Yo soy comerciante ahí. Nos afecta demasiado, porque como comerciantes nosotros tenemos trabajadores, de lo cual baja demasiado. Sin embargo, manda policías, el alcalde, serenazgo, a cuidar el terminal y por acá no hay fiscalización. Día y noche está ahí. ¿Hacia los vecinos se refiere usted, a ustedes? Para acá no circula, pero de Marco Polo, Fiori, Tomá Valle, hasta allá, fiscalización está día y noche. Serenazgo, día y noche. Policía, día y noche. Solamente cuida eso. Para acá, nada. Su nombre, por favor. Isabel Cayo. Muchas gracias a la señora Isabel Cayo. Continúan entonces las labores de fiscalización. Ustedes pueden ver que es una zona en realidad repleta, llena de hospedajes que, repetimos, en estos momentos se han clausurado tres hostales y tres centros que funcionan. Como restaurantes, como bares en la avenida Tomás Valle, los trabajos continúan. Están retirando algunos, repetimos, colchones, almohadas, sábanas que estaban, además de sucias, rotas, y que personal de sanidad ha pasado también, luego de retirar todas estas cosas, a clausurar estos hospedajes. Todos estos funcionan alrededor del hostal Señor Recipán, donde, recordemos, mataron a dos jóvenes, uno de nacionalidad peruana de 24 años y uno venezolano de 22 años de edad. Nosotros permanecemos en la zona y les llevamos más información adelante. Directo en directo, RPP Noticias.